Esto puede ser en formato vertical y horizontal, creo que este es mi formato favorito, porque aquí se logra apreciar mejor la fuente y se me logra ver mejor que si lo pongo en modo panorámico. Ahí va a empezar de nuevo. En este modo no hay lo que es la linterna, no hay night vision, pero con la luz apropiada, buenas condiciones de luz se pueden tener muy buenos resultados. Obviamente este es un lugar iluminado cerrado con luz artificial. Y se ve bastante bien la fuente, los colores un poco más vividos, como ya comenté, de lo que realmente están acá en persona.